Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Los guerreros de playa siguen siendo un orgullo nacional, siguen sacando la cara por el país, por Centroamérica y por la CONCACA. No fue nada fácil, pero la selecta de playa sigue dándole gloria al país. Derrotó a Isla Salomón y por segunda vez consecutiva estamos en cuartos de final de un Mundial de Fútbol Playa. Gran jugada Cuscatleca y Agustín Ruiz con el pase a la red. Asistencia de Fran Velásquez y doblete para el capitán Tim Ruiz. McPhilly Aiza acortó distancia para los Oceánicos. En el segundo periodo Gerber Ramos y el Tim Ruiz de espaldas a Marco puso el 3 a 1. Nicolás Muri anotó para Isla Salomón. Apareció nuevamente Nicolás Muri y consiguió el empate de 3 a 3. Agustín Ruiz estaba encendido y rompió la paridad. Perdimos la marca y Nicolás Muri logró el 4 a 4. En el tercer periodo se juntaron las estrellas Cuscatlecas y Fran Velásquez conectó a la red. Elmer Robles demostró su casta y su garra y venció al guardameta Fred Ale. Antonitalo le dio esperanzas a Isla Salomón. Pero luego apareció la gran estrella de la noche el Tim Ruiz y con un golazo puso el 7 a 5. Robert Lawa colocó el partido a tiro de empate pero no hubo tiempo para más y El Salvador avanzó a la siguiente ronda. En el otro choque de grupo Holanda se despidió del Mundial con una sorpresiva victoria sobre Argentina. Empataron 5 a 5 y en la tanda de penales ganaron los Tulipanes con marcador de 4 a 3. Así quedaron las posiciones Argentina y El Salvador a los cuartos de final con 6 puntos cada uno. Isla Salomón terminó con 3 y Holanda con 2 puntos. En los cuartos de final a miércoles 25 de septiembre por Canal 4. A las 10.45 de la noche vamos contra la selección de España por un boleto a semifinales. El jueves 26 de septiembre a las 12.15 de la madrugada Rusia va contra Irán. A las 3 de la tarde Brasil se enfrentará a Japón. A las 4.30 de la tarde Argentina se las verá con Tahiti. Zidanezco y compañía han recibido hoy la visita de Ronaldo, como diría Mourinho el de verdad. Puede que le haya dado algún consejo a Benzema contra el Elche. Un partido para el que Madrid recupera a Ramos, Varane y Contrao. Mimán a Marcelo para la cita del sábado y a Bale. Hoy mi rastro del galés que se quedó en el gimnasio. Por Gareth Bale empezó anoche a hablar Florentino Pérez en la SER. Lo llama fichaje modelo Real Madrid. Y desde esa perspectiva hasta le parece poco lo que han pagado por él. Parato, tener los mejores jugadores, eso produce un efecto deportivo y económico importante. Sigue sin decir en público si su precio fue 90, 94 o 100 millones. Cifras irrespetuosas para algunos como el Tata Martino. Y deja claro quién ha fichado este verano. ¿Cuál es el mejor jugador que hay ahora mismo en el mundo? Gareth Bale, pues a por el emocionado. Ya, pero eso quién lo dice. Pues eso lo digo yo. En este momento en el fútbol español, el Barcelona está derrotando 3 a 1 a la Real Sociedad. Ramiro Cepera es el nuevo técnico de Firpo. Edgar Kiko Enrique es el nuevo técnico del Santa Tecla. Los deportes, buenas tardes.